La Santa Misa La Santa Misa Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Y cómo no venir con gran alegría Para nuestra celebración de este gran día domingo Oraremos en especial Salud espiritual Por el descanso eterno de Gregorio Páez Chávez Salud y recuperación de Rubén Páez Chávez Berta Nieto Chávez Salud espiritual y fortaleza de las familias Por el eterno descanso de Ramón de Jesús Marín Saldarriaga Intención de la familia Medina Marín Por el eterno descanso de Ángel Florencia Ulloa San Martín Al cumplir dos años de fallecimiento Por el éxito en la nueva etapa De la vida de Catalina Ospina Que el Señor la bendiga siempre Intención de María Edith Carmona Por la salud y vida de Luisa Fernanda Bernal Martínez Para que se logre su pronta recuperación Intención de la familia Bernal Nempeque Por el eterno descanso del comunicador Germán Correa Por su descanso eterno Colocamos también todas nuestras intenciones Y celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes Comencemos esta nueva semana En este día domingo Por confesarnos ante el Señor Débiles pecadores Sobre todo necesitados De su amor De su perdón De su misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo Por la paz Señor Ten piedad Por el sol Y las estrellas Señor Ten piedad Por los hombres y los niños, Cristo ten piedad, por aquellos que no aman, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, piedad de nosotros, Señor ten piedad, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 extiende sus raíces hacia la corriente, conserva siempre el verdor de su follaje, sin que sufra con los calores del verano. Los años de sequía no lo alteran, jamás le faltará la cosecha. Palabra de Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todos predicamos que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo pues es posible que algunos de ustedes digan que no hay resurrección de los muertos? Si es verdad que los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, una pura ilusión es su fe. Todavía están en sus pecados. Y por consiguiente, también los cristianos que ya murieron están perdidos para siempre. Si solo para esta vida tenemos puesta la esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de nuestra resurrección. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Elegidos los doce apóstoles, Jesús bajó con ellos de la montaña y se detuvo en un llano. Había allí una gran cantidad de discípulos y mucha gente del pueblo proveniente de todo el país de los judíos y de Jerusalén y aún de la costa de Tiro y Sidón. Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos y dijo, Dichosos los que ahora pasan alimento en abundancia, dichosos los que ahora lloran porque reirán. Dichosos cuando los hombres los odian, los excluyan de su compañía y los insulten y aún rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de júbilo porque en el cielo tienen reservado un gran premio. Así trataron los padres de esa gente a los profetas. En cambio, hay de ustedes los ricos porque ya tuvieron la felicidad. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque pasarán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque tendrán que sufrir y llorar. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas hermosas lecturas de hoy, sobre todo este sublime evangelio, me remite a una gran escritora que ella se imagina en uno de sus libros que ella es una contemporánea de Jesús. Se hace llamar Ana. Y ella dice, yo Ana, escuché que había un predicador estupendo, un maestro estupendo, que era muy amable, que era cercano a los más sencillos. Y entonces, estuve unos días siguiéndolo. Y resulta que quedé maravillada. Quedé realmente trastornada cuando le escuché decir, estando todos reunidos, dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes los perseguidos, dichosos ustedes los que están sufriendo. Porque en el Antiguo Testamento, se tenía sobre todo que el pobre, el que sufría, era un castigado de Dios. Era así por algo, porque o por generaciones anteriores, o por sus pecados, estaba en esa bajeza. Y por eso, entonces, el que era pobre, el que estaba sufriendo, el que realmente era mal visto, era despreciado y era tenido como maldito de Dios. Y ella dice, realmente es halagüeño. Es algo que sabe a miel poder tener esta hermosa palabra. Esta palabra realmente es, para nosotros, un gran alivio. Como un baño que nos viene a refrescar en medio de las golpizas que nos da la vida. La vida de hoy, que nos dice que solo el rico, que solo el que tiene mucho, que solo el que tiene poder, el que tiene fama, y lo dice la canción, salud, dinero y amor. El que tiene estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Y resulta que la salud se pierde, y el dinero se dilapida, y no da sino deudas y dolores. Y el amor trae tantas infidelidades, trae también tantos sufrimientos. Se dice que el 80% del sufrimiento humano procede precisamente del corazón, procede de los afectos. Pues bien, ni la salud, ni el dinero, ni el amor son la felicidad. Por eso Jesucristo, el maestro de la verdad, el maestro de la eternidad, nos dice, no te de miedo perder la salud, no te de miedo llegar a no tener bienes, no te de miedo perder amores humanos. Porque si tú luchas, si tú vas adelante, si tú perseveras, eres dichoso, eres fiel. Porque has aprendido el arte auténtico de ir siempre adelante, en medio de las dificultades de la existencia. Cuando Jesús dice, hay de ustedes los que poseen, hay de ustedes los satisfechos, nos está diciendo que realmente cuando uno cree que ya tiene, con lo que tiene, lo suficiente para vivir, está equivocado. Los hayes de Cristo no son de condena, son más bien como de pesar, de decir, qué pesar que ustedes sigan creyendo en esas nimiedades, en esas falsedades. Por eso lo dice tan bellamente San Pablo en la segunda lectura. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice Pablo? Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, si Cristo no es nuestra base, no es nuestra roca, no es la fuerza de nuestra existencia, pobre de nosotros. Estamos perdidos. Y es lo que entonces la primera lectura nos dice, hay maldito aquel que solo cree en el otro, en el hombre, en el ser humano. Es decir, que se estanca allí, que solo cree entonces que salud, dinero y amor, las partes muy humanas de la vida, pues son las que dan mucha felicidad. Es verdad que todos nosotros vivimos en la salud, en el dinero, en el amor, que estamos en medio de un contexto. Pero tenemos que reconocer que aquello, primero, es un don maravilloso de Dios y lo agradecemos, pero que también se pierde porque son todos bienes pasajeros, bienes que simplemente como la nube son volátiles. Y aunque la nube haga hermosos contornos y nos haga ver belleza en el firmamento, sin embargo, con el viento desaparece. Así son estos bienes efímosos. Que no dice el Señor que no los tengamos, los tenemos, pero que no seamos como aquel rico que desprecia al que no tiene porque él tiene, o que bien hace de sus bienes un punto de separación y lejanía de los demás. Por eso, como aquella escritora que quedó fascinada con esta palabra de Jesús y decía, es la primera vez en mi vida que yo escucho que a un pobre, que a un sufriente, que a un despreciado le digan, sé feliz, eres feliz. Y es verdad, porque si el Señor está con nosotros, si el Señor está en nuestra vida, aunque perdamos tantas cosas pasajeras y efímeras, si el Señor sigue con nosotros, tenemos allí la fuerza, tenemos la vida de salvación y de gracia. Démosle gracias al Señor entonces. Y como aquella mujer buena escritora que fingía en su escrito estar al pie de Jesús oyéndolo, nosotros también quedemos fascinados con Jesús. Y dígamosle, Señor, gracias, gracias porque me dices que contigo nada se pierde, que contigo todo es ganancia, que contigo, aunque haya lágrimas, aunque haya dolor, aunque haya calumnias, aunque haya soledad, aunque haya desprecios, pero si tú estás, la roca está firme, no nos hundiremos, seremos capaces de continuar hasta el final. Por eso, Señor, hoy, como Pablo en la segunda lectura, hacemos confesión de tu resurrección, de tu permanencia con nosotros. Y reconocemos que en la mesa de tu altar nos sigue dando tu gracia, tu amor, tu salvación. Si tú crees en estas verdades, te invito para que confesemos nuestra fe, profesando la alegría de creer y diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. De Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos humanos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, al escucharte, cómo no responderte con alegría, cómo no colocarnos en oración para entregarte nuestras peticiones, nuestras plegarias, en este domingo, iluminados por tu hermosa palabra. Por la Iglesia, para que acierte en dar a sus bienes un destino pastoral y social, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que acumulan riqueza insensibles al mundo de la pobreza, para que al menos sepan que los pobres están a la puerta y guardan las migajas de su banquete, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, los despreciados, para que puedan entender las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que dedican su vida a los necesitados, para que su dicha sea comprendida y su abnegación sirva de estímulo, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de confiar en el dinero como supremo valor, roguemos al Señor. Todo esto lo hemos rogado, Padre, por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, 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 milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Padre, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños, los pobres, los enfermos, los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y cuidas de todos tus hijos en toda ocasión. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 Osana Con todos tus santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Padre, que tanto nos amas, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la víspera de su pasión, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a los discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convulgamos. Lleva a tu iglesia a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel, con todos los Obispos, presbíteros, diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Oramos por todas aquellas personas, por quienes queremos pedir salud, recuperación, Rubén Páez, Berta Nieto Chávez, Familias Páez Nieto, Páez Chávez, Nieto Chávez, Catalina Ospina, Luisa Fernanda Bernal Martínez, Marina de Vidal. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de todos nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de paz, justicia y verdad, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo, en especial Gregorio Páez Chávez, Ramón de Jesús, Marín Saldarriaga, Ángel Florencio Ulloa, San Martín, Monseñor Fabio Duque, Obispo de Garzón, Germán Correa, comunicador, cuya fe sólo tú conociste y todos nuestros difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintámonos acogidos por el amor del Padre, que en Jesucristo nos enseña a orar y sobre todo nos muestra su acogida y su amor. Por eso, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de no. Líbranos de todos los males, Padre, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Es aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. ¿Tú qué has dicho? Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía más. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Que nuestra confianza en ti, Señor, sea total. El Evangelio de hoy nos invita a tener en ti roca firme, confianza eterna. Oremos, satisfechos con estas delicias celestiales, te pedimos, Padre, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para un domingo feliz en el Señor. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Amén.